Las intensas pesquisas realizadas por efectivos de la sección de investigaciones policiales CIP de Carabineros de San Antonio permitieron aclarar en menos de una semana el violento asalto que un grupo de delincuentes perpetró en la empresa de productos alimenticios Kemifar, ubicada en San Juan. El jueves de la semana pasada, tres sujetos encapuchados, vestidos con buzos similares y portando escopetas recortadas, llegaron caminando hasta la planta Kemifar, ubicada en el camino Las Brujas, de la localidad de San Juan. Luego de amenazar a los guardias, los antisociales maniataron a los trabajadores y se dieron tiempo para sustraer diversas especies, además de dinero. Según datos de la policía, el grupo de asaltantes huyó con 5 millones en efectivo, computadores y equipos portátiles de comunicación que fueron cargados en una camioneta que más tarde fue abandonada y quemada en un predio de Cartagena. Un robo que le reportó al grupo delictivo un botín avaluado en una cifra cercana a los 60 millones de pesos. A partir de este asalto, carabineros de la sección de investigaciones policiales de la primera comisaría de San Antonio iniciaron las pesquisas que en menos de una semana permitieron atrapar a parte del grupo delictivo. Nos permitió llegar a dos individuos sospechosos, los que fueron vigilados por personal de la SIP, quienes en un control de identidad el día de ayer lo ubicaron en el sector de la población Santa Teresa, siendo detenidos ambos que contaban con una orden judicial para ser requerido. Se les encontraron las especies que ustedes verificaron que estaban aquí, tenían especies producto del robo, unas radios, dinero y otras especies. Se efectuó el registro de sus domicilios, donde se encontraron munición de diferentes calibres, elementos que simulaban ser armas de fuego, que son contestes con la declaración de las víctimas. El subcomisario de San Antonio, capitán de carabineros Diego Rojas, explicó también que la policía sigue de cerca la pista de las especies robadas en el asalto a Camifar y que la detención del resto de la banda es inminente. La autoridad policial aprovechó de advertir que las personas que compran especies robadas incurren en un grave delito. Aprovechamos hacer un llamado a las personas que de buena fe compraron algún elemento, que se lo hayan ofrecido y aprovechando como una oferta haber comprado tan barato, que se acerquen a la primera comisaría a hablar con nosotros para que puedan devolver esta especie y no sean incautadas y sean acusados del delito de receptación. Los detenidos fueron identificados como el delincuente habitual Diego Alberto Gaete Reyes, de 23 años, alias El Amistaita, con antecedentes penales por robo con intimidación, lesiones con arma blanca e infracción a la ley de drogas en reiteradas ocasiones. Junto a este peligroso antisocial, fue capturado Jorge Patricio Tobar González, de 26 años, alias El Pato Bar, sindicado como el responsable de traspasar información al grupo delictual. En el operativo, la SIP de Carabineros incautó abundante munición de distintos calibres, una culata que simula ser una escopeta recortada, equipos portátiles de comunicación, dinero en efectivo y evidencia suficiente como para vincular a los detenidos con el violento asalto a quemifar. Todos los antecedentes recabados por carabineros, como los medios de prueba y los detenidos, ya están en manos de la justicia.